Hoy nuevamente, los dos refuerzos se encargaron con la responsabilidad de autorizar o no autorizar el presupuesto de los derechos 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 de los derechos. No se cumplió a cabalidad lo que es el pleno a un año por dos y no se cumplió lo que ya se han mencionado todos, el segundo transitorio sin igual. Se suponía que el responsable de elaborar el presupuesto o quien él designara vendría a explicarnos exactamente las dudas que nos ha faltado. Y entonces, como cualquier cosa, lo importante o lo que te lleva a la consecuencia de lo demás es el primer error, lo demás en consecuencia. Hoy, la consecuencia es que se va a probar el presupuesto donde amar de uno de ustedes o de nosotros, con más altas dudas, de ciertas variaciones que hay. Incluso, estoy seguro que los mismos miembros de la Comisión que van a votar a favor, tienen dudas de lo que van a votar. Y es un ejercicio natural de la interacción que viene a repetirlo esto y que no está bien con respecto a esto. Esto es una discusión que se debe haber dado en el cero de la Comisión, pero desafortunadamente no sé. Y de las dudas que aquí me asaltan, obviamente, es el monto de los intereses que vienen presupuestados en este mundo. El presupuesto del gobierno del Estado para el año 2012 son 403 millones. Y ya empieza a ser una cifra que pinta el presupuesto. Y ya empieza a ser una cifra importante. Recordemos que al iniciar esta administración, el monto de la deuda total era de 650 millones de pesos, aproximadamente. Hoy, el solo fado del servicio de las deudas nos lleva a 403 millones de pesos. Por ejemplo, para que veamos ya y dejamos en cuenta el impacto de esto, si no tomamos la medida de los estados. El ICER, que estaba en el camino, compañero, en el presupuestado, por el año 2012, 241 millones. El DIC, 446 millones. La Secretaría de Desarrollo Económico, 281 millones. Se la puso. La Secretaría de Desarrollo de Carlos Castillo, 650 millones. Dos dominación del gobierno, 413. Y también tiene una variedad de 100 pesos, que es muy importante. Entonces, por eso, consideré, como yo, hacer su compromiso. Yo, como lo hago, porque la gente necesita, de las dependencias, de los micro, como la gente está mencionada. Según la Secretaría de la Hacienda, en los reportes que dan de los fondos financieros de los diferentes estados, el fondo financiero promedio que siempre estábamos trabajando en el transcurso del año 2012, el 10.9, hay una variedad de preocupaciones, porque en el 2010, el cambio 5.2, el cambio 5.2 más alto. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Ya alguien nos lo explique, gracias, ya alguien nos lo explique, porque estos monos son importantes, el cambio 5.2, el cambio 5.2 más alto. Y más grande, desgraciadamente, los fondos financieros de los Estados, y obviamente estamos en el medio de la salud. Según la Secretaría de la Hacienda, el trimestral, el último de lujo, en el mes de 2011, debe 2.000, el Estado de la Hacienda, se hace 2.200 millones de millones de millones de dólares. Si nosotros vamos al foco financiero promedio, este punto es nuevo, esto es donde vaya a un costo financiero, pues va a quedar a 180.000 millones. Sin embargo, si revisamos los presupuestos, en el Estado, por lo que lo ha dado, en el año 2019, 356 millones. En el año 2010, se recuerdo que los presupuestos eran 245 millones de dólares de inversión. En el año 2014, en el año 2013, hubo un aumento del foco financiero desde 2010 a 2012, de 65%. Pero lo más grave, lo realmente grave, es que si nosotros, calcamos, dándole, si dices, una tasa alta, que me parece un millón de 3.9, con los 403 millones que están presionando el Estado, el montón de las deudas se nos va a 5.100, no a los 2.200, 6.000, 6.000, en los reportes, en el tercer trimestre, en la que se lea, y la otra cosa, que le digo algo, lo grave, es que no hay que se desnufre en la formación. Porque yo, que soy miembro de la comisión, y que me di a la tarea de hacerse en los grupos, no tengo la certeza, porque no tuve la oportunidad, de preguntarle al señor, que acabó de traje de la Secretaría de Finanzas, de cuál es la deuda real. Lo hemos repetido, en distintas ocasiones, cuándo, caramba, vamos a salir de cuánto, debe, porque yo me veo porque cuento, ahorita para mí, en el departamento, posiblemente, de qué es la mayor que está registrado. Señores, estamos acá de la misma, y de la gente, para transportar los intereses, de lo que no coincide en el fondo de la ley de la ley de la República, y eso es, yo quisiera estar en el departamento, ojalá, y no estar en el seco de su parte, pero lo puso, y eso es producto de la falta de transparencia y la falta de disponibilidad de la Secretaría de Finanzas, de la República. Por otro lado, es muy preocupante, sumamente preocupante, que solamente en el tema del CEP haya 241 millones de pesos de los exportadores, cuándo sabemos que es el producto público que los 412 millones de pesos de los ahorros de los trabajadores, nadie sabe dónde están. Y que se multiplican diciendo que se está registrado, cuando alguien se lo hizo en crédito, lo ponen en la cobra de la CEP de la CEP de la CEP entonces son cosas que no podemos dejar pasar. Compañeros, computadores, hay un último apartamento, yo creo que, que verdaderamente, debemos decirnos fotos, que esto se maneje con más transparencia, con el bien de la coalición y el bien de los ciudadanos europeos. Esto es lo que se dice. Gracias.